Las Glosas de Flor Misrachi Hola, aquí Las Glosas de hoy, casi a punto de tafil. El flamante juez Leslie Loaiza decidió ayer devolverle a Rafael Guardia Jaén, un ladrón confeso que no se nos olvide, su casa, bueno, nuestra casa, en Costa del Este, dos apartamentos y carros aprendidos. ¿Cuál es el mensaje que reciben los jóvenes con esa decisión de, repito, Leslie Loaiza? Sencillo, que delinquir paga. Sí, pagas unos meses, máximo unos años, de cárcel y listo, quedas millonario igual o más. Y lo mejor, todo legal. Excelente negocio, ¿no? Ya es hora de que en este país alguien investiga a los jueces. Bueno, primero es hora de que los voten. Y acto seguido, que los investigue. Sus cuentas de banco, sus bienes, sus gastos. Esta no es la primera gracia de Loaiza. Ese fue el mismo juez que ordenó el archivo del proceso penal por el bloqueo de TCT a la prensa. El mismo que le negó una fianza de excarcelación a Frank de Lima y luego se la concedió por razones que no habían cambiado desde que se la negó inicialmente. El que le dio la fianza de excarcelación a Mario Martinelli. El que dictó sobreseguimiento en el caso Buco Millonario. El que admitió fianza a favor de Pepe Suárez. Y eso es entre otras. Porque ese file es bien extenso. Marta Linares no aprende. Ahora anda circulando una encuesta interna en la que supuestamente dice que Cede perdería las elecciones con Rómulo Rux a la cabeza. Ella no sabe que en las encuestas del 2014 Mimito salía volando. Además, está muy vieja para no saber que en las encuestas políticas el que paga manda. Los que están pasando bien agachados en este escándalo de Carlos Dubois son los directivos de Tokumen, que no han dicho ni mu sobre que Dubois debe renunciar. En esa lista están, entre otros, el charro Dulcidio de la Guardia, presidente de esa directiva por cierto, y el surfer Gustavo Jim. Y fuera de eso que se hacen los locos, está Odebrecht, que sigue bruguleando por el aeropuerto participando en giras de campo y en las rondas de preguntas de las contrataciones. O sea, haciendo caso omiso a la inhabilitación que tiene desde diciembre del 2016 de participar en actos públicos. Cara de bobo se nos queda corto. Siguen los CD con la cantaleta de que Colón se inundó, que está vuelto nada, que este gobierno no ha hecho nada por Colón, que es la mejor provincia de la abuelita del mundo, amén, y no sé qué y no sé cuánto. ¿Con qué moral van ellos a criticar eso, si ni en su gobierno ni en ningún otro gobierno han hecho nada por esa provincia? Todos los gobiernos, todos, se llenan la boca diciendo que Colón es la tacita de oro. Construyen un par de casitas y ya. El problema de raíz no lo ha arreglado ningún gobierno. Otros que creen que nacimos hace media hora. Oigan, el que apareció para decir que él no está ningún perdido es Fernando Núñez Fábrega. Dice que se fue a vivir a Aguadulce en un caserón, caserón, y que por allá él vive tranquilo con un Rottweiler que se llama Sar, porque ya tiene 75 años y cumplió con Dios y con el diablo. ¿Quién será el diablo? ¿Qué dice la R? ¡R! ¿Qué dice la I? ¡I! ¿Qué dice la C? ¡C! ¡Saludos Capitán N! Todavía nadie del gobierno se ha dignado en contarnos en qué vieja varela desde que el avión presidencial está en reparaciones. O sea, desde octubre del 2016. Si en avión alquilado, en el de algún empresario que a la larga nos saldría todavía más caro que adquirir un avión. O en las alas de algún ángel guardián. Descartemos el avión de Martinelli, porque dudo que a estas alturas se lo preste. El resto de los empresarios, no sabemos, morirían por prestárselo. ¿Eso es transparencia, presidente? ¡Eso! Recuerde, el Jet Fuel no es gratis y los favores tampoco. Diciembre es el mes de dar y recibir y coincidencialmente, noviembre y diciembre son los peores meses para los bancos de sangre en Panamá. El Hospital del Niño está pasando por uno de sus peores momentos. Ayudemos, vayamos a donar sangre. Hoy, otros lo necesitan. Mañana podemos ser nosotros o nuestros seres más queridos. Podemos hacerlo ahí, en el Hospital del Niño, o en cualquier otro hospital. O si quiere que el trámite sea todavía más expedito, en el centro de donación, en Vía España, que este sábado estará abierto de 8 a 3 de la tarde. Y hoy, los saluditos van para María Cristina González. Para ella, unos saluditos en chino. ¡Chinchu Pizza! Para los magistrados del Tribunal Electoral, a ver si algún día de estos nos publican la verdadera lista de donantes. Y se ponen las pilas con la fiscalización de las donaciones en especies y los subsidios. Otro saludito para Tito Afú, la más burda prueba de que en Panamá la justicia es un chiste de mal gusto. Y otro saludito para Melito Marrocha, ya habrá vuelto de su maestría en Boston. Y bueno, ya saben lo que tienen que hacer si quieren aparecer en estos saluditos. Y hasta aquí, las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas o compartirlas, pueden volver a hacerlo a través de las redes de ECO TV, RPC Radio y Telemetro.com, o en arroba Flormisrachi, mi cuenta de Twitter. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.